Y, descendiente de Hamura Otsutsuki y el último sobreviviente de la familia secundaria del clan Otsutsuki de la luna. Uno de los personajes más fuertes en el mundo shinobi, aunque solo pudimos verlo en acción en la película de Naruto The Last, mientras que en el anime de Boruto solo se le ha podido ver en algunos sueños de Boruto, pero bueno continuemos con el poder de Toneri. El es capaz de utilizar las 5 naturalezas básicas del chakra, siendo, fuego, tierra, viento, rayo y agua. Posee energía de tipo Jimmy, Jan, además de eso es capaz de usar estas dos al mismo tiempo. Además de eso tiene como Kekei Genkai, el doujutsu Yakugan, que después gracias a los ojos de Hanabi logra despertar el Tenseigan. Tiene la habilidad única de poder flotar y es un personaje tipo sensorial. Además de eso Toneri es un maestro en marionetas, ya que es capaz de controlar a todas las marionetas que se encuentran en la luna. Como un miembro del clan Otsutsuki, Toneri fue dotado de chakra extremadamente poderoso. Demuestra la capacidad de absorber el chakra de cualquier técnica así como de sus oponentes. Aunque Toneri se especializa por luchar a largo alcance, ha demostrado un grado muy alto de Taijutsu, pudiendo mantenerse a la par con Naruto tanto en sus formas bases como en su modo control de chakra. La fuerza de Toneri es enorme, mostrando estar a la par de Naruto mientras usaba su modo Kurama combinado con el modo sabio. Toneri puede crear una esfera de chakra verde que puede utilizar para distintos fines, tales como el control de seres humanos mediante la introducción de la esfera en su cuerpo, absorber chakra desde la distancia, determinar si alguien tiene latente chakra del clan Tsutsuki, así como detonar la esfera si llegase a ser necesario. También, Toneri demuestra habilidades en el ninjutsu de espacio-tiempo, pudiendo frenar por cierto tiempo distorsiones en el espacio-tiempo gracias al poder del Tenseigan, Toneri pudo luchar a la par contra Naruto, pudiendo también controlar las fuerzas de atracción y repulsión para levantar las rocas de la luna y dirigirlas contra un objetivo además de poder atraer hacia él a objetos o personas como hizo con Hinata, así como crear una enorme explosión capaz de destruir una parte masiva de la superficie de la luna. Al entrar al modo chakra Tenseigan la velocidad, fuerza y durabilidad de Toneri se incrementan teniendo acceso a la bola de la búsqueda de la verdad las cuales flotan a su alrededor cuando están inactivas. Actualmente en Boruto Next Generations Toneri está cebado, ya que al ser derrotado en la película de The Last, Hinata le quitó los ojos que le había robado a su hermana Hanabi. Sinceramente Toneri se me hace un personaje muy interesante y siento que en un futuro lo volveremos a ver usar el Tenseigan, o bueno al menos si me gustaría volver a verlo, ya que siento que es un personaje muy poderoso, tal vez en un futuro este conoce a Boruto y le ayuda a dominar su ojo con el poder del Hogan. Pero bueno, ustedes que piensan de Toneri, dejen su opinión en los comentarios, si quieres ver a otro personaje en esta sección escríbelo en los comentarios y que yo los estaré leyendo. Por cierto ayer subí una teoría de que hubiera pasado si Sasuke mataba a Naruto, parte 3 y final por si no la has visto, está genial. Bueno eso es todo por este video, espero les haya gustado, si fue así no olvides dejar un like y comentar. Te dejo en el comentario fijado algunos videos hablando de...